Os presento OnLive Diréis, ¿qué hace este pavo diciéndonos OnLive? OnLive no os voy a hacer una publicidad ni nada, es porque voy a hacer una sección nueva o sección o vídeos de otro tipo que van a ser con este programa que simplemente es una plataforma para jugar videojuegos en cualquier máquina que puede servir hasta en un netbook yo tengo un netbook normalmente y me va a ir muy bien se puede jugar a cualquier juego, que tú hayas comprado, claro y nada, lo decía porque a veces pretendo hacer vídeos viéndolos yo o sea, que no voy a jugar yo en algunos vídeos y se verá porque, por ejemplo diré, si este está jugando a este bueno, está en pausa, no es un buen ejemplo pero por ejemplo, esto es como un montón de gente que está jugando en este mismo momento y yo puedo entrar y decir, vale, mis estrellas están jugando al Homefront y yo puedo entrar y ver los vídeos y grabarlos he hablado con los creadores de esta plataforma que no ha salido ni en España aún, ni nada de eso aún no se pueden ni comprar juegos cuando se puedan comprar juegos, yo ya compraré juegos con esto y bueno, y se podrán jugar sin tenerlos que descargar ni nada ves, por ejemplo, que está jugando a Batman yo soy un espectador y él se llama Benjamin Jamesmo y tienen un espectador y yo puedo ver y decirle vale, pues me gusta como están jugando, o no le voy a decir que sí por ser cortes y entonces bueno, pues lo que haré básicamente lo que vuelvo a decir será, bueno, pues intentar coger y comentar los vídeos aunque yo no sé a quién juegue podría dar opiniones, por ejemplo de cada cosa que sucede en pantalla vaya hostia la caballera y nada, y esto era como un ejemplo para deciros que bueno que es muy cómodo para mí y que me gusta mucho, la verdad porque yo estos juegos no los puedo jugar normalmente requieren un PC de la hostia que yo no tengo ni tengo dinero para gastarme tengo dos ordenadores un netbook a disposición normalmente y un ordenador grande y el ordenador grande pues puede jugar por ejemplo al Torlight o al Elder Scrolls pero es que no lo tengo todos los días y por eso puedo hacer muchos menos desplays y prefiero tener como una sección o lista de reproducción alternativa donde pueda pues colgar vídeos como esto y así pues puedo divertirme comentando y a la vez vosotros veis y dame plays que claro, no serán desplays ni de coña porque no será nunca un juego o sea, un juego entero serán solo, bueno pues trozos casi aleatorios en esta plataforma hay eventos en los que claro pues que te dejan un tiempo gratis jugar a un juego a mi me han dejado cinco días jugar al Homefront gratis y hacían ofertas y tal pero claro siendo de España de momento no se puede comprar nada y claro por esto y sin poder comprar nada pero puedo por ejemplo jugar los primeros 30 minutos y bueno en conclusión veréis muchos vídeos que no serán siguiendo ningún hilo serán al bueno un poco random y bueno serán partidas de otras personas tengo el consentimiento de estos de OnLive del equipo de OnLive para publicar estos vídeos y el rollo de pedir permiso y todo eso es por lo de lucrarse o no lucrarse con estos tipos de vídeos o que ellos supieran que yo estoy haciendo esos vídeos y bueno para que no pidieran que me los borraran o me acabarán no sé borrando el canal que espero que no y que espero que me avisaran antes a veces veréis en estos vídeos que la calidad baja la calidad acaba siendo baja a veces lo que estoy viendo en este mismo instante es un vídeo en directo online del ordenador donde se está jugando y parece que lo esté jugando yo pero no ahora mismo está jugando otra persona pero también la gracia del programa es que tú puedes jugar a cualquier videojuego sin tener cuidado si pide tantos requisitos o tal porque lo que estará haciendo es jugar en otro ordenador o sea jugar desde tu ordenador aunque sea un netbook ves el vídeo y controlas el ordenador a distancia que tienen los de la empresa los de online que tienen el juego pues ahí puesto hay gente que no le da gracia y hay gente que sí no sé yo creo que es el futuro de los videojuegos que puede derrocar hasta las consolas pero bueno si queréis dejarme algún comentario de lo que opináis de todo esto pues yo estaré encantado lo dejo por aquí y bueno ya sé que ha sido un poco largo el comentario pero próximos comentarios ya veréis tengo un montón de juegos hay como 150 juegos o más hay un montón de juegos y si encuentro gente jugando pues podré aprovechar y si no pues puedo hacer como un demo yo porque me dejan 30 minutos de de jugar como de demostración y entonces podré hacer pues no pues como primeros pasos pero sin ser una guía ¿entendéis? ¿no? entonces que dejéis un comentario o opiniones y lo que queráis por aquí abajo y nada pues hasta el próximo el desplay el desplazamiento Gracias por ver el video.